personal y del gobierno, a todas aquellas personas que fallecieron en las últimas situaciones de riesgo, explosiones que se llevaron a cabo en la Diagonal, lamentablemente, en San Pablo Xochimilhuacán, tanto a ellos como a sus familiares, toda nuestra solidaridad y cariño de parte del gobierno de la ciudad. Y siendo así también, quiero yo compartirles a ustedes la importante labor que realizan las compañeras y los compañeros de Protección Civil. Son mujeres y hombres que trabajan todos los días para proteger nuestra vida, nuestra integridad y salud ante cualquier emergencia. La Dirección de Protección Civil, ahora adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementa la gestión integral de riesgos, los previene y trabaja, además también en coordinación con otros gobiernos y otras instituciones, para tener una respuesta rápida a emergencias. En las últimas semanas, hemos vivido sucesos graves en los que Protección Civil ha estado presente de manera eficiente y de manera oportuna. En forma especial, quiero mencionar el lamentable incidente ocurrido el pasado 25 de enero, en la colonia San Matías, en donde 29 elementos trabajaron en tres turnos por más de 48 horas seguidas. En la explosión también en San Pablo Xochimilhuacán, en donde más de 20 elementos estuvieron trabajando. El rescate reciente de la persona que cayó en una coladera de la etapa de Comisión Federal de Electricidad, y que hicieron también un rescate oportuno. Y permítame compartirles a los medios de comunicación y a los que nos siguen a las redes sociales, que a veces nosotros como ciudadanos, y me atrevo a decir como gobierno, tenemos una percepción por fuera de qué es lo que hacen las compañeras y los compañeros. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir a inspeccionar los trabajos, ahí en la diagonal, ver el edificio de cuatro pisos totalmente colapsado, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!